Me preguntan cómo descargar tal cosa. Entren a RobaBaireSmack en mi cuenta de Instagram y van a encontrar, por lo menos por hoy, lo puse hoy a la mañana temprano, y van a poder hacer preguntas de lo que quieren. Y así voy a poner y colgar un montón de preguntas si quieren averiguar cosas o sacarse alguna duda de parte de ustedes. Termino el Mundial. Ahora que termino el Mundial no sé qué voy a hacer. Algo voy a tener que hacer, pero bueno, capaz que voy a tener que vivir y voy a tener que trabajar. Pero si bien ya era un Mundial más devaluado para mí, porque Argentina no estaba más. Terminó el Mundial. Francia campeón. Mis felicitaciones a los franceses. ¿Hay algún francés que me escucha? Felicitaciones. Al final nos ganó campeón. Argentina perdió contra los dos países campeón y subcampeón. O sea que Argentina nos jugó tan mal. Argentina fue buenísimo. Argentina, podríamos decir que fue el tercero. No, pindonga. Estoy diciendo una pavada. Los que dicen eso, basta, loco. Fuimos un desastre. Ahora te lo digo así. Fuimos un desastre. San Paoli se fue. Gracias a Dios no tengo nada contra el tipo. Borremos todo. Empecemos de vuelta. Nos comimos al mejor jugador del mundo. Nos los comimos. ¿Podemos empezar de vuelta? Bueno, diciendo esto de lado, le voy a recomendar un jueguito. ¿Sí? Le voy a recomendar un jueguito. Y si quieren descargarse, pueden escuchar el show de Abisito Loco, donde me quejo mucho más de todo esto. Pero les voy a, que grabo todos los días, le voy a recomendar un jueguito que es Score Match. Score Match es igual, casi igual que Score Hero, que lo recomendé un montón de veces. Con el dedo podés armar tu estrategia para llegar al gol en un tablero de fútbol. Es genial. Con un dedo podés pasar horas jugando este juego en momentos muertos. Eso es lo que más me gusta. Los juegos para momentos muertos. Eso sí. Ahora el cambio es que hay selecciones, hay otros retos. Te lo recomiendo. Score Match. Un juego para que juegues. Obviamente, nosotros estamos jugando, y si te queda un poco de fiebre futbolística ahora que terminó el Mundial, a mí me va a quedar siempre, porque soy apasionado del fútbol, estarlo promoviendo Score Match. Se acerca poco. En cualquier momento voy a subir, y lo voy a hacer por ahí de manera privada, todo el taller que voy a dar en Miami, el... Me olvidé la fecha. No, mentira, no me olvidé. El 10 y el 11 de agosto. El 10 doy para Comunicadores USA, y el 11 lo doy en Expolite. Doy dos talleres, independiente uno del otro. Obviamente voy a hablar lo mismo, son para dos entidades totalmente distintas, pero voy a estar dando ahí dos conferencias. El que se encuentre en Miami, obvio, puede venir y me dice, yo soy oyente de Baird Smack, antes que empiece, porque después que quede el taller, no les voy a creer, porque voy a hablar de Baird Smack en el taller, voy a hablar de Baird Smack, voy a hablar de la Liga, voy a hablar de la Unión Podcastera, voy a hablar de los Latin Podcast Awards, voy a hablar de un montón de cosas, y más que nada de cómo hago y por qué creo que el podcasting es importante, revolucionario, y en realidad genera una comunicación sin límites. ¿Cómo desarrollo mi podcast? ¿Por qué lo hago? ¿De qué manera? ¿Y cómo me gustaría hacerlo también? Todo eso voy a dar en las conferencias, que ya voy a subir por ahí el PowerPoint, o por ahí lo voy a dar, la voy a dar con un streaming, pero de manera privada. Pero si estás en Miami, te animo a que vengas y participes, y obvio, antes de que arranque, acuérdate, decime, soy oyente de Baird Smack, porque por ahí tengo que pasar al frente, ¿eh? Guarda, ¿eh? Ojo al piojo. Bueno, gente, ya se ven, pueden encontrar en arroba Baird Smack en todas mis redes sociales. Si quieren escuchar este podcast y todo, obvio, vayan a laliga.fm, laliga.fm, ahí están todos. Están todos ahí, están todos en Apple Podcast, en un mismo lugar, están todos en Spotify, también en un mismo lugar, La Liga. No dejen de escuchar todos los podcasts de La Liga, y si no escucha el podcast de La Liga, que ahí están todos juntos. Chau. Muchas gracias, y nos escuchamos el próximo fin de semana. Bye, bye.